Todo su poder de convocatoria está involucrado en los casos ítems de fantasma. Todos sus operadores delincuentes corruptos del municipio de Santa Cruz, de Zahuapá, de CRE, del Comité Cívico, hasta el 15 de enero van a estar todos presos en la cárcel de Palma Sola. No vamos a permitir desestabilización, que respeten la democracia, la constitución política y el Estado vamos a hacer respetar. No vamos a permitir que el CONCISPO, esta organización delincuencial, esté curándose en el civismo. Nosotros vamos a viabilizar el proceso de ítem fantasma. Ahora está la Caja Nacional involucrada, está la cooperativa Jesús Nazareno. Esta organización criminal tiene que estar tras la reja y su poder de convocatoria para el 15 de enero. Todos los fantasmas van a estar en Palma Sola.